para esto dar a conocer y que al mismo tiempo sirviera de promoción para todas las personas que colaboran y trabajan con nosotros. Entonces, bueno, damos la bienvenida a todos. La idea es de que vamos a ir presentando a cada una de las personas que están trabajando con el tarot. Algunas de vosotras pues ya están dando clases porque son profesores, otros no son todavía profesores pero sí que están involucrados, digamos, en nuestro sistema de enseñanza. Entonces la idea es dar unos minutos a cada persona para que explique también pues cuál es su relación con la Escuela de EMAD, qué es lo que hace, qué trabajo realiza para que así todas las personas que puedan ver este vídeo después pues sepan a dónde dirigirse. En principio lo que voy a explicar es de que a esta reunión pues están convocadas personas de diferentes países y también hay público, es decir, hay personas pues que, digamos, van a seguir también esta transmisión. En principio lo que vamos a disponer es de la colaboración de varias personas desde México. Voy a empezar por este país para que quédese el más numeroso, ¿no? Entonces desde México pues vamos a tener aquí la participación de Ana y Ruiz desde Hermosillo. Después también tendremos a Tere Piedra de Casiopea Holístico de Ciudad de México. Tendremos a Mari Carmen de Guadalajara, Jalisco. Y también tenemos a dos personas de Monterrey, ¿no? Que son Marcela Maya y Leti Gutiérrez, bienvenidas todas. Luego también tenemos a Marcela Chiliro, yo lo os iré presentando después, ¿no? Pero más que nada para dar una rápida introducción. Marcela Chiliro que ha inaugurado recientemente la delegación de la Escuela de MAD en Buenos Aires, en Argentina. Y ella pues es una persona, es la última persona que ha obtenido el título de profesor de la Escuela de MAD, pero ya con muchas ganas, ¿eh? Luego también vamos a tener a Diana de Bogotá, de Colombia. Tendremos también, espero, a Nina desde Florida, desde Estados Unidos. Y luego tenemos a Mari Cristín, esta persona que supongo la veis a nuestro lado. Mari Cristín de Barrí, que es profesora en Francia y que no solo eso, sino que es una experta en catarismo y siempre nos acompaña en nuestros viajes al país cátaro y por Francia. Y bueno, luego vamos a tener también dos personas, profesores de España, Miguel Ángel de Madrid y Concepció desde Barcelona, desde Sabadell concretamente, ¿no? Que también nos van a acompañar. Entonces, repito, las gracias a Alcione, Alcione del Centroama de Bolivia. Va a actuar un poco de coordinadora de esta sesión, que se va a transmitir también en directo a través de Facebook, a través de la página oficial de la escuela, LEMAT Escuela Online, y también a través de su propia red, del Grupo AMA de Bolivia, pues también lo va a retransmitir en directo. Esto quedará grabado en Facebook. ¿Bien? Bueno, no sé si queréis decir algo antes de empezar a presentar. Antes de pensar, yo estoy muy orgullosa de todos los que estáis presentes y también de los ausentes que no han podido participar, porque me siento llena de ver cómo tantas personas han seguido el conocimiento verdadero de lo que significa el tarot. El tarot es un libro de imágenes, de símbolo sagrado. Es el libro de luz que transmite el conocimiento, la transformación, la renovación de ideas y también la renovación interior. Por lo tanto, hoy, todo lo que estamos aquí presentes, representa que hemos conseguido la graduación, el John Orr, que es el día del examen, cuando los sabios maestros deciden reunir a todo su equipo que trabajan para la luz. Así que como vosotros sois trabajadores de la luz, yo os doy las gracias por ser como soy, por estar como estáis, por enseñar como vais a enseñar. Y eso para mí, vamos, yo podría decir, ya me puedo morir tranquila de que mi visión se ha cumplido. O sea, estoy en la satisfacción de decir, no, no, no me voy a morir tranquila, Ángela. Pero quiero decir que he podido entregar el conocimiento del cambio, de la interpretación del tarot, de que es algo mucho más, que es una conexión con el Internet cósmico. Yo le decía hoy a Alción, Alción, tú eres una experta en Internet. Yo soy un tocho en Internet de la Tierra, pero conozco muy bien el Internet de Dios. Me lo sé manejar muy bien. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarnos, unir los conocimientos. Entonces, cuando nos unimos, vamos a ayudarnos. Concepción es una de las más viejas, no digo viejas de edad, de las más viejas, profesora de nuestra escuela, una fiel seguidora, siempre lo ha hecho, bueno, todas. No voy a descartar a ninguna, voy a hablar a todas. Anaí, ya ni te cuento, porque Anaí era del principio de cuando íbamos a México, y a Guadalajara. Anaí, bueno, todas, todas, soy fenomenal, hombre, Carla, bienvenida. Bueno, a todas os agradezco que, no solo que estéis aquí hoy, escuchándonos a nosotros, sino que estéis al servicio de la luz, al servicio de Dios, al servicio de que la gente comprenda de que tenemos una herramienta para transformar el mundo. Cuando el Padre me dijo a mí, juntos redimiremos el mundo, se refería individualmente, ir uno por uno, enseñándole a elevar la vibración, y a enseñar que aquí, no solo somos terrícolas, somos seres divinos en la tierra. Bueno, pues ya no me enrollo más, os doy la bienvenida, y os doy el premio, como se dice, el título de aprobado en el día del juicio. En el nombre de Dios, así lo digo. Gracias, María Cristín, estoy encantadísima de que estés aquí. Sí, muchas gracias. Bueno, como dice Encarna, hay algunos de vosotros que estáis aquí, pues nos estáis siguiendo desde hace 20 años, o algunos igual hasta un poco más, quizá. Y otras son más recientes, ¿no? Entonces, si os parece, yo empezaría con la más reciente, que es Marcela Xiliro, de Buenos Aires, de Argentina, que es la que... Ella ha realizado todas las formaciones con nosotros, tanto online como también presenciales, porque ha viajado expresamente desde Argentina hasta Barcelona, en diversas ocasiones, para venir a recibir clases. Ha realizado la formación de profesorado, ella es profesora ya de Tarot, en simbología y psicoterapia, y, bueno, nos va a contar su proyecto, supongo. Os pediría que cada uno, pues, 4 o 5 minutos, ¿no? Pues pueda explicarnos un poco sus proyectos. Y, bueno, le doy la palabra a Marcela, que nos cuente ella. Marcela, puedes activar tu micrófono, por favor, y bienvenida. Estoy un poco nerviosa, porque no sabía que iba a ser así. ¿Me escuchan? Ahora sí, sí, está muy suavito. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, mi nombre es Marcela, soy de Buenos Aires, Argentina. Estoy un poco sorprendida, de verdad, les digo. Bueno, no pensé que iba a ser así. Yo soy un poco a veces tímida para hablar cuando no lo sé de antemano, pero en este momento es como que tengo un shock de energía y de emoción, porque realmente para mí fue un logro haber hecho esto. No estoy viajando, porque no puedo, sino seguiría tomando las mismas clases que tomo online, con los maestros y en persona. Y realmente creo que llegó mi momento. Llegó el momento que tanto, tanto he pedido al cielo cuál es mi misión, qué tengo que hacer, cuál es mi misión, qué tengo que hacer. Bueno, llegó. Así que toda mi energía, donde está la mente está la energía, y yo lo tengo en la escuela. No voy a parar hasta que sea el mejor centro de Latinoamérica, aunque sé que son todos de Latinoamérica, pero cada uno quiere lo mejor para cada uno, para su país. Y sé que voy a hacer algo grande. Hoy particularmente tuve un encuentro con las cartas diferentes, no sé qué me pasó, pero realmente me di cuenta que no era un portal abierto, como simplemente uno los puede llegar a decir, sino que las toqué y tuve una conexión diferente con ellas. Así que creo que, nada, te los estoy diciendo con el corazón, me agarraron medio como de improvisto, pero creo que es un largo camino, y voy a dedicarme toda la vida a hacer esto, hasta mi último aliento, y a respetar el método a rajatablas, porque me encanta y porque me gusta. Me gusta el método. Si no, créanme lo que con mi personalidad no lo haría. Pero, nada, están invitados a Buenos Aires, cuando todavía no estamos a full full por una cuestión de la pandemia, que estamos restringidos, pero online todas las veces que quieran. Así que, la Escuela Alemán de Argentina está a disposición de todos los que quieran venir a conocerla. Así que, bueno, nada más. Daniel. Daniel, tienes que activar tu micrófono. Gracias. Ahora sí. Sí. Bueno, tengo que añadir a lo que ha explicado Marcela, que Marcela está en un proyecto realmente muy ilusionante, porque ella ha adquirido un local en pleno centro de la ciudad, en un lugar que está muy cerca del Teatro Colón, de Buenos Aires, y ha decorado de forma maravillosa este local. Es decir, lo ha decorado todo para poder dar clases, para poder dedicarlo realmente a ser una delegación del Centro Alemán. Se han ya comenzado todos los trámites para legalizar toda la situación y, bueno, va todo muy bien encaminado. Mucha suerte, Marcela. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. De verdad. Bueno, pues no sé, le damos la palabra a María Carmen, ¿no?, segura, de Guadalajara, de México, también una persona que lleva muchos años con nosotros y que ella también tiene la escuela en marcha en Guadalajara. No sé si nos quiere compartir algo. Ahí está María del Carmen. Ay, perdón, ya me silencio. Te ha silenciado, María Carmen. Te voy a volver a dar. Desactiva. Está con micrófono apagado. Estaba bien cuando lo tocaste y ahora se ha apagado. Ya, listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, pues para mí este camino ha sido, este camino de encontrar al tarot desde hace ya muchos años. No recuerdo exactamente cuándo fue, si en el 2002, 2003, 2004, ya no recuerdo cuántos años han sido los que empecé este camino con Daniel y con Encarna, que desde un principio para mí fue súper emocionante encontrarme con Encarna en ese momento que me dijo, tú, ven acá. Y yo dije yo, porque era la primera vez que yo iba así con ellos. Y yo dije, madre santa, ¿qué pasa? Y encontrarme con esta energía tan maravillosa que para mí ha sido pues muy gratificante, de mucha ayuda para un desarrollo en mi vida profesional, en mi vida. Yo soy psicóloga desde un principio y, y bueno, cuando empecé lo, lo hacía muy, con un perfil muy bajo durante muchos años. Lo estuve haciendo solamente, este, como psicóloga, trabajando aquí en mi casa. Tengo yo el, el consultorio. Y solamente lo hacía así, o sea, con un perfil muy bajo. No me exponía en redes sociales ni nada. Y cuando decidí, este, empezar a hacerlo, fui invitada con un amigo a un centro, en donde tuve toda la intención y, y teníamos toda la ilusión de que ahí se, se implantara en ese centro, o sea, como parte de, del centro, el, el tarot. No fue posible, pero cuando yo ya estaba, trabajando y empecé a trabajar con grupos más grandes y todo, fue cuando dije, aquí en Guadalajara no hay una escuela. Realmente no hay una escuela en México que se dedique al tarot, este, como tal. En ese momento, y le escribí a Daniel y le dije, sabes que Daniel, me gustaría poner una escuela. No sé cómo ni cuándo, pero muy, 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 y yo tuve una respuesta de Daniel y de Encarna muy firme, me apoyaron mucho, y pues me sentí muy empoderada, y en ese momento dije, pues vamos, este, y empecé a, a trabajar para eso. Las cosas no se han dado para poner un, un centro como tal, pero aquí en mi casa hacemos todo. Sí, yo aquí todo lo hago, mi, solamente vivo con mi hijo, y aquí tenemos el centro, y he estado dando muchos cursos ahora con, con el, con este, con el, cómo se llama, con esta cuarentena que, que hemos tenido, sí, este, pues los cursos los tenía a medias, y tuve que empezar a darlos también en línea, porque, pues los, no podía dejar algo que ya habían pagado, pues, los alumnos, ¿no? En línea, pero en vivo. Yo los he dado en línea, pero en vivo, por Zoom, y pues han funcionado bastante bien, este, y bueno, pues se está creando una comunidad, los alumnos, es todo nuevo, o sea, volver a empezar, y, y ha sido una gran, gran, este, satisfacción, tener este, esta representación del EMAT aquí en Guadalajara, y, pues, tengo una respuesta bastante buena, y, y la verdad, como dice, Marcela, ¿no? O sea, yo soy fiel a seguir el método, tengo todo, eh, bien estipulado, hacemos, todos los lunes tenemos una conferencia, y tratamos de asociar, algunos, unos temas, y los asociamos, y los asociamos con el tarot, pero siempre dándole el enfoque, y la respuesta, que tiene, este, el EMAT hacia esto. Es difícil entender, que mucha gente, está acostumbrada a que esto sea adivinatorio, es difícil que entender, que, que mucha gente quiere que le hagas algún aspecto de brujería, pero, siempre es como estar bloqueando esta parte, diciendo y explicando, que somos un tarot terapéutico, que no somos, este, eso, pero, hasta brujos he tenido de alumnos, ¿sí? Entonces, a mí me ha sorprendido, porque digo yo, este si es brujo, brujo, ¿sí? Pero bueno, este, es una experiencia maravillosa, que siempre tienes la protección, ¿no? O sea, como, como, como Encarnas nos, nos ha enseñado la protección de los arcanos, y de, de Dios, o sea, que está en nosotros, y de ese, de esos nombres de Dios, que siempre te están acompañando, y que te están dando, esa certeza, de que tú tienes, este, la protección, ¿no? Y pues sí, eso, pues me encanta, y claro, la clase de ayer, que la pasamos en línea, porque no tenía yo todos para invitarlos a todos, pero bueno, lo, lo planteamos en línea en el Face, por si quieren verlo, está hermosísima la clase, y Dios, sobre todo, encarna unas respuestas, que una de las preguntas fue, precisamente eso, ¿no? ¿Cómo nos podemos desalojar, para que nosotros podamos limpiarnos de esas energías negativas? Y ahí está esa respuesta, ¿no? Y pues yo estoy, de verdad, mil, mil, milmente agradecida, con Daniel, con Encarno, y con Rosa también, porque también es maravillosa, ¿sí? Que también nos ha apoyado, y ha apoyado mucho, y, y pues, bienvenidos a todos, y así como dice Marcela, yo creo que, más que querer ser, la, la, este, la escuela, la mejor escuela de Latinoamérica, yo creo que tenemos que ser la mejor escuela de todos, y apoyarnos entre todos, para que crezcamos como familia, como familia que ahora pertenecemos a la escuela alemana. Eso es lo que yo creo que tenemos que, en cada casa, en cada lugar en que estemos, que seamos representados con honor, con orgullo, con honestidad, y con muchísima, muchísima sabiduría, que la adquiriremos, por supuesto, de los nombres de Dios, y de nuestra querida, en carne y Daniel. Gracias. Muchas gracias, María Carmen, y mucha suerte, mucha suerte a la escuela de Guadalajara. Gracias a todos, y pues felicidades a todos. Muy bien. Y aquí estoy, y para lo que sea, allí estoy como escuela de Tarot, de Mat Guadalajara, estamos en el FACE, bienvenidos todos, hacemos lo mejor que posible, con las herramientas que tenemos. Sí, pues muchas gracias, 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 gracias. Bueno, pues si os parece, vamos a dar la palabra ahora a María Cristín de Barrí, porque, también igual que María Carmen, es una persona que hace muchísimos años, que nos conocemos, ella ha sido siempre nuestra acompañante, en todos nuestros viajes a Francia, y bueno, no sé si María Cristín nos quería decir unas palabras. Para nosotros María Cristín es espectacular, también. Nos conocimos en Marsella, en nuestros viajes a Marsella, y bueno, desde entonces, bueno, siempre hemos estado muy unidos, ¿no? ¿Qué tal María Cristín? ¿Qué tal? Bueno, quiero recordar que nos habíamos encontrado en Marsella, la primera vez que he visto a Encarnas, y he dicho, ¡ah! Esta mujer quiero conocerla más. Y después me he dado cuenta que Alomón ha sido el mismo día. Sí, sí. Y bueno, me ha encantado traducir los cursos en francés. Sí. Es mi traductora, es mi traductora, lo hace muy bien. Los libros también. Y quiero decir algo de, con vosotros he conocido el país cataro, y quiero hablar de una cosa que ha pasado con el tarot, que es muy extraña, que en vuestro tarot, en el número 20, hay una montaña verde de punta, o no sé si es verde ojo. Sí, sí, sí. Ha sido añadida. La montaña se llama el pesh, o el pico, de jodés, como Daniel Jodés. es la misma escritura, la misma cosa, que para mí una confirmación total de ese tarot y de su conexión con el país cataro, con Marsella. Y quería decir que si algunos de vosotros quieren venir a descubrir el país cataro, me haré... responsable y muy agradecida de recibirlo. Lo haremos, María Cristín, volveremos. Muchas gracias. Gracias, María Cristín, muchas gracias. Adiós a todos. Adiós a todos. Bueno, vamos a dar la palabra a Marcela Maya. Marcela Maya es una alumna nuestra que nos ha seguido también, ha estado en Madrid, ha estado en Barcelona, ahora está en México, también ha estado en México y nos ha seguido, es una alumna online, presencial, y bueno, ella, bueno, está viviendo ahora en Monterrey. Aquí tenemos dos personas diferentes de Monterrey, una es Leti, la otra es Marcela Maya, que están en una institución parecida. A ellas dos solamente les falta hacer el curso de profesorado con nosotros, pero ya todo lo demás formación ya lo tienen prácticamente. No sé, Marcela, si nos quieres aportar algo. Gracias, muy buenos días. Aquí en México, buenas tardes o noches en otras partes. Es un honor estar aquí, antes que nada, agradecerles a todos, a mis maestros, que siempre les diré maestros. Yo hace 10 años aproximadamente empecé a seguirlos en YouTube, me topé con esta mujer que se caracterizaba de las cartas y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué simpático? Porque bueno, yo aparte vengo de una formación artística, de comunicación, etcétera, y me encantó la idea. Yo ya leía el tarot desde muy pequeñita, claro, a manera de juego y así. Y me encuentro con esto y fue totalmente nuevo, distinto para mí y muy ad hoc a lo que yo creía, que yo tengo una formación metafísica y aparte soy numeróloga y esto dije, es lo que yo, o sea, me resonó. Y empecé a investigar sobre ellos y cuando fui a España la primera vez en el 2014, lo primero, tengo que buscar a estos señores, dije, es que tengo que conocerlos y recuerdo muy bien la primera clase que fui cuando fueron a Madrid, por ahí en el 2014, no sé, y me abre la puerta Daniel y le cuento yo a mis alumnos y a mis amigos, es que es como si yo me hubiera abierto la puerta a Brad Pitt porque era un artista para mí, ¿no? Y Daniel se queda así, le digo, ¿le puedo dar un abrazo? Y me dice, sí, claro. Y ya de ahí no puedo dejar de seguirlos su enseñanza, el método, la congruencia que tiene todo esto porque se trata precisamente de ir trabajando en pro de la conciencia y con la ética, precisamente, ¿no? Con, siguiendo un código ético. Entonces, sí, ya solo me falta el profesorado y ponerme en contacto con la otra chica de aquí de Monterrey conocernos y hacer cosas juntos también, traerlos a Monterrey y estar todos en contacto porque de eso se trata de apoyarnos, de unir fuerzas y de seguir creciendo. Estoy muy agradecido. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Bueno, pues ya que lo has citado yo diría que le hacemos la palabra a Leti. A Leticia Gutiérrez que tenía un proyecto también muy interesante, ¿no? Y bueno, de hecho, tanto una como la otra nos habían invitado a ir a Monterrey, lo que pasa es que, claro, en el anterior viaje eso no fue posible y bueno, es una invitación que sigue estando ahí. Y bueno, a ver Leti. Cuando nos dejen viajar. A ver Leti que nos cuenta. ¿Con qué nombre está Daniel para habilitarla? Leticia Gutiérrez. Leticia. Leticia Gutiérrez. Ok. No la encuentro. ¿Dónde está Leticia Gutiérrez? ¿Me puedes mover tu mano? No, no. A nosotros nos sale al lado tuyo, Arciane. Sí, a mí no me... No lo veo. Leti, ¿dónde estás? A ver, mueve tu mano. No la veo. No, yo sí. A ver. Leti, ¿cuál eres? Está con el nombre de... Ah, ya, ya te he visto. Ok. Bienvenida. Ah, ok, gracias. ¿Sí se escucha? Ahora sí. Bueno, primero que nada, muy agradecida. No me esperaba esta invitación por parte de mis mentores, ¿verdad? Yo ya los considero mis mentores porque, bueno, yo tengo... Yo no soy de Monterrey, yo soy, en realidad, de Puebla y me fui a vivir al Distrito Federal, a México. Y yo ahí de México fue donde yo, este... Pues, empecé a desarrollar profesionalmente el tarot porque, en realidad, yo les digo que salí por ahí en el año del... del 94, salí del... No, del 97, salí del clóset. ¿Por qué? Mi formación académica, este... Maestra de primaria, se pedagoga y psicóloga. Y entonces, por lo tanto, yo tenía una cara académica, ¿sí? Pero yo siempre me fui, me llamó desde muy niña todo el tipo del tarot, las barajas, este... la astrología. Es más, mi vida. Yo la he manejado a través también del apoyo a la astrología. Entonces, tenía yo como dos caras, ¿no? ¿Por qué digo que salí del clóset? Porque, pues, no me atrevía, o sea, profesionalmente, a hacer las lecturas y apoyar a la gente de manera, este... no encubierta. ¿Por qué? Porque yo hacía mis... Siempre, a mis alumnos, a las personas que les daba terapia, yo todo lo descubría por el tarot y era más fácil ayudarles, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué? Porque yo no sabía. Yo siempre aprendí, soy muy autodidacta y siempre aprendí el tarot adivinatorio. hasta que, pues, me voy encontrando con lo que es el tarot terapéutico. Yo, yo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo le llamo el tarot de transformación, el tarot de la evolución. Porque es lo que... mi misión en este momento, parte de mi misión, mi propósito, es contribuir a la... a este... como decía, encarna la luz, a la evolución de las personas a través de esta herramienta que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Es impresionante lo que a mí me ha... me ha ayudado, ¿no? Entonces, yo eso lo... lo... lo trato de transmitir. Y cuando digo salí del clóset fue porque dije, bueno, ¿cómo yo conjunto la parte académica con la parte del tarot? O sea, ni pega ni junta, según yo. Pero después, después de encontrar, de encontrar la metodología de la escuela LEMAT, este... también en apoyo también de... de... de Jodorowsky, que yo también inicié con... con este... con una de sus discípulas también. Pero a mí el sistema LEMAT me encantó. Me encantó, es muy didáctico, es muy ad hoc a las personas, las ayuda de manera muy clara, ¿sí? Y entonces dije, bueno, de aquí soy. Cuando yo descubrí esta beta, dije, este es mi camino, por aquí me tengo que ir. Y entonces me atreví, ¿verdad? Gracias al mago, porque estuve meditando con el mago, me atreví a dar el paso, a trabajar de manera profesional, ¿verdad? Y desde entonces, yo por mi misma beta que soy... soy... soy profesora, pues entonces también enseño el tarot de hace... de hace tiempo, ¿no? Y entonces yo, por cuestiones laborales de mi esposo, nos venimos a Monterrey y entonces también ahora lo estoy dando a través de un centro de desarrollo humano, un centro de crecimiento humano que se llama Samadhi. Y ahí nosotros tenemos un proyecto con el cual estamos, ya tenemos varias alumnas, yo ya les he hablado de ustedes, así que le decía yo a Daniel que me gustaría muchísimo que en algún momento de los cursos que ahorita pues estamos dando por razón de la pandemia, por este... por... Zoom, que pudiéramos invitarlos, ¿verdad? A que nos dieran un pequeño saludo, sería maravilloso, ¿verdad? Porque... porque ellos están muy emocionados y estamos ahí trabajando para que... este... pues pensamos en darles la invitación de que este año vinieran, pero pues dada la pandemia, pero bueno, en cuanto podamos, ¿no? Eso está hecho. Invitarlos a que... a que... a que los conozcan, a que nos sigan enriqueciendo con toda esta... esta maravilla de... de herramienta. Y de mi parte... Gracias, Leticia. Gracias, Leticia. Y bueno, pues muchas gracias por todo también para servirles. Gracias. Bueno, pues ahora quería dar la palabra a... a una persona de Colombia, a Diana. Diana es una persona que... bueno, en todos los viajes que nosotros hemos hecho a Colombia, ha venido siempre a todas las formaciones que hemos dado, pero es que además también ha seguido todos los otros cursos online, ¿no? Es decir, sería un caso quizá parecido al de Marcela Amaya y de Leti, ¿no? Que solamente le falta hacer la formación de profesorado, ¿no? Pero ella tiene ya también muchísima experiencia y bueno, queríamos que nos compartieras algo, Diana, si eres tan amable. Diana, ¿con qué nombre estás? NLR. Ah, ya. NLR, ok. Ya está, Diana. Diana, proba tu micrófono. Bueno, yo conocí a Encarnay y a Daniel la primera vez que vinieron a Colombia y fue para mí una gran fortuna porque desde ese momento pues mi vida cambió y después fui viendo pues una sincronicidad que las personas que ellos habían conocido, yo también, yo también estuve con Fernando Malcún en Egipto y después me enteré que ellos también, tomé todos los cursos con Gerardo de Desarrollo en mi vida, entonces cuando yo empecé a tomar el curso de Tarot veía que todo lo que Encarnay y Daniel decían, pues yo también había conocido a estas personas en vida, entonces para mí fue una gran sorpresa y yo dije, no, es que aquí tiene que haber algo extraño, ¿no? Entonces empecé a tomar los cursos y al ver que todo lo que pues que decían concordaban con lo que yo veía y me había servido también pues como como para seguir creciendo. Yo he tomado pues los cursos y he empezado a darlos pero a nivel de muy cerrado un grupo pues porque aquí en Colombia también hay prevención contra el Tarot porque la gente se imagina que es adivinatorio pero pues para mí fue muy bonito ver que esto tiene muchísimo más profundidad a todo nivel de crecimiento espiritual y personal. Entonces pues aquí estoy, estoy dando mis primeros pasitos, hago consulta en mi casa pero pues viendo para un futuro de golpe sí puedo empezar a abrir más proyectos para empezar a enseñar. Muy bien, muchas gracias y mucha suerte. Mucha suerte. Gracias. A Anaís, quizás. Bueno, pues pasamos, seguimos en México, ¿no? Tenemos a Anaís, bueno, Anaís Ruiz, ella está, es profesora de la Escuela de MAD, ella da clases en Hermosillo que está en la zona norte del país, ¿no? Y ella se desplazaba para recibir los cursos hasta Guadalajara, o sea, Anaís tenía que tomar un avión y hacer un desplazamiento realmente bastante largo también, ¿no? Y bueno, es una persona que conocemos mucho hace muchos años también, ¿no? Bienvenida, Anaís. Gracias. Gracias. Bueno, pues de entrada me da muchísimo gusto estar haciendo comunidad, ¿me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Este, bueno, casi creo que me lo pierdo porque no había visto los correos, entonces, Daniel me hizo favor de ponerme en Facebook y bueno, alcancé así, este, muchas gracias por la invitación y bueno, yo les platico un poquito que yo conocí el tarot a partir de Pati Aguirre, en Paz Descanse, ella fue mi maestra, una excelente terapeuta y ella fue la que me introdujo en el tarot y me conectó con Daniel y en Karna. Entonces, a partir de que, pues, de que conozco el tarot con Pati, yo empiezo a encontrar una herramienta que me sirve para trabajar conmigo de forma, pues, terapéutica, ¿no? Entonces, más que eso, siempre me acuerdo porque la estrella ha sido mi maestra y es, yo recuerdo muy bien el primer trabajo que hice con Daniel fue una constelación en donde mi carta salía de esta forma. Entonces, me decía, necesitas hacer una constelación. Entonces, yo conocí la felicidad a través del tarot. Entonces, estoy muy agradecida por todo lo que me han enseñado. Actualmente, bueno, digamos, después del tarot, yo sabía que necesitaba seguir estudiando para poder poner en alto porque aquí donde yo vivo que es en Hermosillo, en México, en Sonora, pues, hay muchas, es muy conservador aquí. Entonces, bueno, pues, me hice, estudié psicología, estudié una maestría, soy consteladora, entonces, lo que hago es trabajar la terapia familiar, lo estoy trabajando con el tarot, con las personas que me lo permiten y es una herramienta hermosa para desatorar los nudos y para darnos cuenta de cosas que realmente no podríamos ver a lo mejor, no sé, con años de psicoterapia. Eso es lo que, eso es a lo que me dedico, la terapia familiar, trabajo mucho en adicciones, pero en todo lo que hago siempre está el tarot, siempre que las personas me lo permiten y entonces avanzamos más rápido. Claro, muchas gracias, Anaín. Gracias, Anaín, gracias por la participación. Gracias, gracias. Bueno, quería dar la palabra a Miguel, Miguel de Madrid, Miguel Ángel de Madrid, él es profesor de tarot y está en Madrid. No sé si estás con Sara ahí también porque los dos son profesores. Son profesores de la escuela. Entonces, bueno, con Miguel nos une realmente una amistad desde hace muchísimo tiempo, era de los, cuando empezamos a ir a Madrid, nosotros, los primeros alumnos y yo creo que es una persona que no solamente ha hecho todos los cursos con nosotros, nos ha repetido un montón de veces. Es un fiel seguidor. Bienvenido, Miguel. Miguel. ¿Y Sara? ¿En qué nombre? No está Sara. ¿Dónde pone Huawei Media? No está Sara. ¿Wawei? No tiene que desconectar. No tiene, Huawei está sin audio, no tengo cómo habilitar. Huawei Media, ok. Hay otro Huawei que no tiene. Ok, Miguel, habilita tu micrófono, por favor. Ok. ¿Está? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, pues la verdad que es un gusto conoceros a todos, que, bueno, no nos conocía. Con Daniel Encarna, para que lo sepáis, bueno, yo creo, yo creo no, nos conocemos hace más de 20 años. Yo lo creo. y la verdad es que es increíble lo que, vamos, es increíble. Yo lo que he vivido desde pequeñito, desde la adolescencia, he estado, he estado con lo esotérico, con el mundo del misterio, cuando aquí en Madrid, en España, pues, yo creo que como en todos los países, quizás en Sudamérica estuviera más abierto, pero aquí menos. entonces yo ya estaba interesado desde pequeñito en este mundo, ¿no? de su trinidad. Pero hasta que no he conocido, la verdad es que la escuela LEMAT, y ahí a Daniel Encarna hace 20 años, yo creo que es lo mejor, es lo mejor que he conocido a nivel espiritual. Y conozco bastantes cosas, ¿no? Y sigo conociendo. Y y el tarot para mí ha sido un cambio, un cambio de visión de la vida, de conciencia, a nivel personal, y no lo aplico a nivel profesional, aunque soy profesor de tarot, pero sí en los entornos cercanos, a la gente que puedo ayudar, que puedo transmitirles algo en relación con el tarot, pues lo hago, ¿no? Y lo que creo es que ahora en los tiempos que corren, que son, bueno, en principio difíciles, pero yo creo que vienen en una época, pues, en el futuro quizás cercano, más lejano, pues de luz, ¿no? Podemos estar en una transición hacia esto. Y el tarot es, pues, con los maestros es lo que nos va a ayudar, los que están ahí con nosotros, es algo que yo siempre recurro cuando tengo algún problema, siempre tengo la carta, la carta en la mano para poder ver la energía, ¿no? en relación con... Y es una maravilla, ¿no? Y yo desde Madrid, bueno, aquí tenemos un grupo muy bueno, pues Daniel Encarna vienen regularmente a hacer formaciones y demás, ¿no? Es verdad que he repetido muchas formaciones porque es que no son nunca iguales, ¿no? No son nunca iguales porque nosotros evolucionamos, nosotros cambiamos, todo cambia, vosotros también. Exacto. Y siempre hay que aprender, ¿eh? Siempre hay que aprender de todo lo que ya podemos creer que ya estamos formados y realizados, ¿no? Porque seguimos siempre evolucionando. Entonces, bueno, es un placer tener a Daniel Encarna aquí en Madrid en una secuencia yo creo que cada dos meses que venís, excepto ahora, ¿no? Y la verdad que la gran ilusión que siempre he tenido con Sara, mi mujer, que está por ahí y nos está oyendo al que está aquí presente, pues es poder tener aquí un lugar firme, un lugar firme, físico y para poder llevar esta realización, ¿no? Esta misión de vida que es el talos que yo siempre lo he tenido en la cabeza, pero que ahí está, ¿no? Nunca ha llegado. En ese centro te toca a ti y a Sara Así que prepárate tú y Sara para poner el centro de MAD en Madrid Ya lo sabes Yo es algo que más ilusión creo que es importante para todos, ¿no? Muy bien Muchísimas gracias, Miguel Gracias, Miguel Suerte Hasta pronto Bueno, ahora pasamos a Concepción Concepción Ella es catalana Vive en Sabadell muy cerca de Barcelona y ella nos conoce desde hace muchísimos años también y ella es profesora de tarot y le ha dado cursos a la consulta individual y bueno le damos la palabra a Concepción Bienvenida, Concepción Tienes que darle al micrófono a la tecla de micrófono ¿Nos oyes? ¿Con qué nombre está? Usuario Ah, usuario Ok A ver Proba a Concepción si funciona te he dado un micrófono Tienes que habilitar tú el micrófono Concepción ya estás No se Concepción tienes que darle a la tecla roja que pone un micrófono le tienes que dar ahí Ahora Ahora Bien No No se oye No se oye Tal vez tiene que enchufar de nuevo su auricular o prende y apaga nuevamente Concepción ¿Nos oye? Creo que no lo has Tienes que activar el micrófono Ahora sí creo A ver No Tiene problema con el audio entonces porque está Podemos pasar a otra persona Si no Concepción si no puedes poner el texto en el chat hay un chat aquí abajo abajo pone chat chatear entonces puedes poner un texto también ahí escribirlo si no te oímos Sí Vale Bueno Alcione yo creo que tú podrías también decir algunas palabras porque también has seguido cursos online con nosotros y nos estás ayudando mucho últimamente y bueno no sé si quieres aportar algo Bueno Para mí es un honor el saber que hay toda esta comunidad He seguido el trabajo de ustedes y he hecho los cursos online He mandado amigos que han ido a España para hablar con Encarna Oscar Tapia fue me trajo tus libros estuvo en la presentación del último libro y para mí es una misión muy importante el poner la imagen del tarot como todos decían es bien fácil malinterpretar y hacer pensar que el tarot es algo fácil y adivinatorio cuando en realidad es muy terapéutico y aquí les voy a compartir cómo es que cómo es que nace todo el tema de la escuela y cuáles son las las cosas que hacemos en realidad y también obviamente que están todos más que invitados para acompañarnos la escuela se llama Ama Sabiduría es una escuela física en Cochabamba Cochabamba está en el centro de Bolivia y tenemos diferentes diferentes cursos tenemos profesores de diferentes tipos de danza de vientre tarot psicomagia y yo el año pasado he hecho una formación en en tarot vivencial Encarna ha sido muy 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 importante para mí para ese ese proyecto porque lo que hemos hecho es hemos podido hacer cada carta vivir cada carta y como pueden ver acá les voy a mostrar las fotos esta era por ejemplo una una actividad para hacer el tarot de la carta del emperador y las personas tenían que si se fijan acá tengo muchas fotos están tallando una piedra y están tallando el trono del emperador y ahora esa piedra tiene nombres en hebreo lo que enseña Encarna hemos puesto los nombres de Dios y cada uno ha elegido qué nombre quería poner entonces ha sido una actividad para empoderar el trono del emperador fenomenal y miren lo que hacemos es eso dibujamos y trabajamos con Marsella y con Raide y cada uno aquí si pueden ver están sus varitas mágicas y cada uno las activa hacemos actos psicomágicos también para que empoderen al arcano ahí están los cuatro elementos y cada uno dice qué es lo que significa para ellos ese arcano esto era en la sacerdotisa se han confeccionado los anillos de la sacerdotisa y lo han hecho y así es como hacemos los talleres fenomenal es un trabajo que aquí están los alumnos mostrando y son los rituales que hacemos y todo es para para mostrar también que el tarot terapéutico tiene otra función y no solamente es aquí es la emperatriz qué guapa qué guapa todo es hecho por ellos cada clase se vive y se hace una meditación donde cada uno tiene que hacerse cargo de el escudo del emperador muy bien emperador qué bueno qué guapo todos emulando aquí está como quedó la piedra mira sí sí muy bien muy bien entonces hacemos todo ese tipo de actividades para mí es un honor conocer a cada uno de ustedes y como como varios decían están más que bienvenidos yo tengo ahora la escuela virtual y estoy haciendo programas gratuitos de las especialidades que las personas puedan aportar porque siento que es un tiempo de cambio y es un tiempo donde tenemos que aprender como hablábamos con Encarna tenemos que aprender a digitalizarnos aunque sea en el mundo terrenal porque así es como podemos llegar y si no era este medio no podíamos conocernos y gracias a todos por el aporte que están haciendo Encarna Daniel mil gracias de todo corazón gracias 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 bueno yo quería también citar hay dos personas que no se no se han conectado porque en principio me mandaron la confirmación hoy mismo no sé si se habrán confundido de hora o qué y bueno hay dos personas que se tenían que haber conectado y no lo han hecho entonces bueno las voy a citar una es una mujer llamada Nina que siguió todos los estudios con nosotros en México y que luego se fue a residir en Estados Unidos y ahora ella está viviendo en Miami es una persona que está muy vinculada a todo el tema de radiotelevisión de hecho cuando nosotros fuimos a Guadalajara la conocimos ella hacía un programa de televisión en Guadalajara y nos hizo una entrevista y demás y entonces ella está siguiendo pues bueno está realizando también actividades de tarot y relacionadas también con los medios de difusión ahí en Miami y bueno no sé le habrá surgido alguna cosa y no está presente y luego la otra persona también que hoy mismo nada hace un rato me había confirmado que iba a estar y no la veo por aquí es María Tere Piedra que ella junto a Maru García tiene un centro en Ciudad de México que se llama Casiopea Holístico siempre que hemos ido a México hemos ido allí a dar clases a su centro y Tere da clases también porque se hizo los cursos y es profesora de tarot también y entonces ellos también tienen a la venta todos nuestros materiales en Ciudad de México Casiopea Holístico es esto lo dice su propio nombre es un centro holístico donde acuden diferentes profesionales y hacen diferentes tipos de cursos terapias etcétera y Tere me había dicho que iba a estar presente pero creo que no está creo que no está a la Carla a la Yemar a la Mari sí entonces bueno quería simplemente pues decir esto en este momento en México hay dos centros en los que tienen materiales nuestros a la venta pues alguna persona de México desearía comprar algún material uno es la Escuela de Tarot de Guadalajara donde está Mari Carmen y el otro es Casiopea Holístico que también tienen material nuestro para tenerlo a la venta vale y bueno aquí tenemos también algunas personas que son alumnos en estos momentos las futuras maestras de Lima que tienen un potencial para el día de mañana llegar a a ser cómodas que han participado ¿no? y bueno no sé si alguna de ellas quiere decir algo que levante la mano la que quiera hablar que levante la mano venga Raquel la Raquel ahora te dan el enlace ahora te dan el enlace Raquel Raquel activa tu micrófono ya tienes ahora sí ¿me oyes? sí nada que me acabo de incorporar porque no he podido antes solo dar las buenas tardes y decir que me encanta veros y escucharos gracias guapa gracias Raquel es de Madrid y sigue también nuestros cursos Concepción ¿tú ya puedes hablar? ¿no? está habilitado tal vez ya puedes habilitar tu micrófono Concepción intenta una vez solo es hacer clic en el botón del micrófono ahora sí está habilitado a ver si puede ¿te escucho? hola hay un problema hay un problema con el micrófono creo ¿alguien más que quiera hablar? pues a ver que es muy vieja profesora de nuestra escuela ella hizo el profesorado en el escorial en Madrid ¿te acuerdas Concepción? que bien lo pasamos estuvimos imitando a las cartas bueno a ella le tocó hacer la del diablo no lo quiso hacer lo tuve que hacer yo bueno un escándalo en un centro donde todo era monja y yo haciendo el papel del diablo allí ha grito pelado sí, sí lo pasamos muy bien a ver, a ver Acuari ¿tú quieres hablar hija? Ángel ha levantado la mano Ángela, ¿dónde estás? venga Ángela no, Ángel esto creo que es por mano Ángel está habilitado hay alguien con la mano levantada y es Ángel Ángel venga habla Ángel habla no te vemos hola 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 te vas por la calle es que he tenido que salir tenía una una cita y he tenido bueno os voy escuchando por el micro bueno pero ¿hay algo que quieras añadir a la escuela alemán? bueno yo quería deciros que aparte de los dos dioses que estoy estoy indagando un grato por indagar en él aparte de vuestros libros que son los mejores son los ideales ¿me oí bien? ¿me oí bien? a ver ¿te quedas quieto? ¿te quedas quieto? quedo quieto quedate quieto a ver he estado mirando unos vídeos de un señor que se llama Juan José Benítez ¿sí? que ha escrito me parece que nueve libros del caballo de Troya y se refiere a un oficial un gran oficial de los Estados Unidos que ya murió que le reveló que hizo un viaje en el tiempo ¿sí? y fue a la era de Jesucristo y anduvo con Jesucristo ¿sí? entonces todo lo que tú dices tú como lo dices tan fácil y tan así la gente parece que como lo dices tan bien y tan fácil como que no este hombre habla de lo mismo que hablas tú y era un detalle por si alguno de los que están escuchando quieren leer a este hombre el viaje a la era de Jesucristo el caballo el caballo el caballo el caballo de Troya Troya son muchos libros hay muchos libros hay vídeos y bueno es lo mismo que hablas tú para que te entiendan mejor a ti porque tú expresas tan fácilmente que no se me entiende la gente se te entiende también que dicen esta mujer ¿cómo puede saber esto? bueno ahí te apoya la teoría y tu sabiduría bueno muchas gracias Daniel claro escúchame yo te pongo para el me voy que me están esperando gracias un saludo para todos gracias gracias este señor hizo un viaje en el tiempo y yo tuve la suerte de que el viaje en el tiempo lo hiciera Jesús y me visitara en mi casa y me hablara y me sintonizara y me conectara con la fuente y me dijo juntos redimiremos el mundo por eso yo toda la información que tengo es de Jesús es de Enó es de Sado y es de Melquisedes o sea que tengo la suerte yo no tuve que viajar al pasado sino que ellos han viajado aquí a mi tiempo presente toda la información que yo tengo os garantizo que es revelada por si os sirve de algo Carla ha levantado el dedo Carla espera que están hablando hola hola Carla está bien dale se escucha vale yo quería dar las gracias por la invitación por supuesto es increíble que estéis todos aquí reunidos haciendo algo tan increíble porque creo que esto es lo que se tiene que hacer de unirnos todos y hacerlo dar el valor al tarot para que sea sanador y terapéutico y hacerlo más pedagógico nosotros y tanto los maestros vosotros como a los alumnos para compartirlo a todo el mundo y nada que estéis un trabajo increíble y gracias porque nos mejoráis cada día gracias Carla pero te voy a decir una cosa vosotros sois alumnos pero sois maestros no lo olvidéis nunca todos los que estáis aquí sois maestros gracias a vosotros gracias gracias y Raquel Raquel tienes que activar tu micrófono ahora ahora sí te decía que me gustaría hacerte una pregunta porque como yo confío tan plenamente en todo lo que tú dices porque creo que tu sabiduría nos ha llegado cada vez que hemos hecho un curso contigo ¿tú crees que esa situación actual que estamos viviendo vamos a conseguir superarla del todo o va a quedar mucha totalmente totalmente esta situación era necesario aunque ha sido provocada por el hombre no ha sido provocada por Dios eso tuve yo la gran suerte de saberlo en el mes de agosto del año pasado cuando yo me presentó el padre la pandemia estuve luchando contra cinco demonios muy grandes y yo lloraba y el padre se acercó a mí y me dijo hija ¿por qué lloras? me dijo mujer ¿por qué lloras? digo porque estoy desesperada no hay solución no ves cómo se está muriendo la gente me dijo no morirán todos solo aquellos que han pedido venir a experimentar la muerte en esa situación porque en otras vidas ellos han hecho algo similar a lo que nos están haciendo ahora por lo tanto yo tengo que dejar que eso pase pero también va a servir de reflexión para buscar y liberarse de los miedos a la muerte liberarse de los apegos aquí al materialismo o sea que este cambio ha venido para bien aunque aparentemente sea doloroso y sobre todo para los que han perdido sus familiares pero el padre me dijo ninguno de los que están contigo perecerá ninguno caerá y así ha sido no ha caído nadie nadie ha caído en el coronavirus y me entregó unos nombres de Dios para que los entregara y los diera que por eso cada día hacemos los vicios o sea que no sé si te he contestado si saldremos del todo sí y habrá un cambio cambio de conciencia perfecto además yo sigo practicando cada día tus frases tus palabras que te ayudan a alejar los malos a los malos espíritus sí, señora los malos espíritus gracias gracias ella quería también Acuari esta chica ¿cómo se llama? es que pone Acuari M10 acciones Acuari está habilitada a ver que activa tu micrófono tu micrófono hola ¿me oís? sí ahora sí soy Monse de Lérida hola cariño si te conocemos yo no me iba a venir pero no sabía cómo decirte ¿qué tal? ¿qué tal? bienvenida gracias lo de la plataforma esta del Zoom no lo llevo muy claro y entonces no he puesto mi nombre y sale el nombre de la tablet claro y yo te sigo viendo y te voy viendo todo el rato porque veo lo que haces con los vídeos y todo eso y por eso te he conocido vale muchas gracias por haberme invitado es un placer estoy un poquito parada porque como sabéis me tuve que trasladar he tenido bastantes inconvenientes en el trabajo y todo esto pero ahora a ver si puedo retomar el tiempo necesario para seguir el curso y continuar hacia adelante claro que sí gracias Monche gracias gracias a vosotros bienvenida gracias haciendo muchísimo es un crecimiento personal aparte del tarot es un crecimiento personal muy importante muchas gracias gracias guapa gracias Rosa Alcione donde pone José Vargas que es Rosa en realidad tiene que deshabilitar el teléfono o habilitarlo tienes que darle a la tecla esa del teléfono con el nombre de José Vargas José Vargas sí deshabilita José ya estás ahora ya está ya está ¿me oís? ahora vale 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 ya está yo quería daros las gracias a Encarna y a Daniel porque yo no soy profesora pero ellos son mi padre mi madre es todo es mi vida y gracias a ellos yo sigo adelante que si no fuese por ellos la verdad que no sé lo que hubiese pasado así que muchísimas gracias y millones de veces gracias gracias Rosa gracias igualmente tenemos que decir de ti gracias ahora por ahí había alguien más que quería hablar Mari y Lila Mar y Ángela Lila Mar estás con habilita tu micro ok ahora sí ¿no? se me oye bueno es que para hacer un cuento creo un poco largo corto sinceramente Encarna y Daniel yo yo fui al al lugar de Encarna por una amiga que vivía cerca que me que me la que me dijo mira que hay una escuela de tarot y eso y a mí desde pequeña yo le leía las manos a mis a mis amigas cuando tenía como 8 o 10 años y coincidía mucho con lo que lo que yo les decía con lo que estaba pasando pero bueno yo creo que era puro juego ¿no? el caso es que siempre tuve la intención hasta que fui una vez y y bueno pues me me consulté con Encarna y fui al primer curso creo que fue en el año 2009 por allí y y Encarna de repente se levantó y me dijo que me han dicho que te tengo que enseñar y claro para mí eso era como la llamada de Dios me sentía como como la elegida ¿no? y entonces porque siempre me había gustado pero nunca había conseguido este este método tan perfecto porque siempre bueno yo soy de Venezuela y en Venezuela hay mucho mucho brujo como santero ¿no? hay mucho de palería santería y todo eso pero y las personas que leen las cartas son bueno personas que son un poco de estos te dicen una cantidad de cosas pero no para tú como aprender algo para la vida ¿no? no para como evolucionar sino bueno como a la suerte ahí a la tirada ¿no? a lo que salga el caso es que bueno yo estaba supuestamente de vacaciones y me yo me quería quedar a vivir allí en el centro y ver a todos los días a Encarna y a Daniel y que me dieran más conocimiento y más conocimiento esto fue por un tiempo luego volví a Venezuela y y bueno nada el caso es que para hacerlo corto hoy en día vivo aquí tengo muchísima ilusión de dedicarme al tarot pero pero bueno como como todo hasta que Dios decida o Encarna también me regaña y me dice bueno o hasta que tú te decidas y te atrevas tienes que perder el miedo tienes que ya y bueno decir que más que una maestra del tarot pues sinceramente cada vez que yo me he sentido en un hueco pues es que como es como Dios y Dios que me perdone porque claro salvando las distancias pero es que como una palabra tuya bastará para sanarme ¿no? yo le he dicho a Encarna que ella me dice una frase y es como que si yo entrara en razón en muchas situaciones de mi vida o sea que definitivamente todo esto es una energía infinita y mientras más creas pues más 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 la sentirás más la vivirás así que de verdad muchísimas gracias y nada que los quiero mucho gracias que bueno que nos veremos gracias cariño gracias la próxima vez te veo enseñando pues sí ojalá bueno pues muchas gracias a todos no sé si alguien más quiere decir la Mari Mari no quiere decir nada venga ah bueno miro el micrófono Mari cuál que Mari Mari Galaxy 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 ya está habilítalo por favor hola buenas tardes a todos a ver en primer lugar por darle muchísimas gracias a Daniel y Encarna que siempre han estado ahí para ayudarnos a todos en muchísimos momentos difíciles y ahora en esta pandemia pues a todos a Rosa a todos los que formamos el grupo del EMAC por ayudarnos tanto a todos con esos vídeos divinos cada día que nos han ayudado muchísimos a todos millones de gracias por ayudarnos tanto gracias a ti Mari gracias 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 a ver ¿quién hay más por ahí que quiere hablar? ¿alguien más? no bueno si no nadie más pues cerramos aquí pues os damos las gracias a todos por existir y por ser como sois a todos no cambiéis nunca no dejéis el camino del infinito porque este camino es infinito es ilimitado y cuando entráis en él vais recibiendo ayuda y os dan de la mano los ángeles aunque no los veamos los ángeles existen los duendes existen las hadas existen todos los seres invisibles existen pero no porque sean invisibles que nosotros no los podemos ver porque nuestro ojo no está preparado pero están ahí así que yo os animo a seguir creciendo gracias por ser como soy gracias a todos os quiero gracias yo quería también despedir diciendo de que las personas que vean esta grabación también en Facebook ¿no? pues que estamos transmitiendo también en directo a través del Facebook la página de Alemat Escuela Online y también a través de la página de Ama Sabiduría pues que si alguno de ellos quiere contactar con alguna de las personas profesionales que hemos participado aquí pues pueden hacerlo y que en la página web taronmarsella.com hay un apartado que pone colaboradores donde allí tenemos los enlaces y los contactos con estas personas como Concepción no ha podido hablar voy a hablar por ella es una gran maestra y su marido un gran maestro son dos grandes sabios y tiene que dedicarse ya directamente a dar clases así que ya lo hace ya da clases pero bueno con esto de la pandemia ha habido un paroncillo entonces ahora te invito a que salgas para adelante venga a empezar de nuevo gracias a todos encarna Marcela Chiril lo quiere hablar ya estás con micrófono sí venga yo quiero decir algo antes de terminar creo que todo también es posible porque ellos son muy humildes y no tienen ningún problema en transmitir el conocimiento entonces todos los que estamos aquí hemos recibido el conocimiento que ellos nos han dado porque no es fácil encontrar maestros que compartan tanto el conocimiento y no quería dejar de decir eso porque fue muy importante para mí así que yo también muchas gracias Marcela gracias y esto creo que compete a todos porque si estamos todos acá es porque ellos compartieron el conocimiento no se quedaron con nada gracias gracias luego te invitamos a Marcela gracias 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 a todas por venir gracias hasta pronto muchas suertes a todos gracias